hoy hemos hecho dos o tres cositas la primera ha sido un poco jugar con los colores como siempre la plantillita de html dentro del g del título mi tercer css y tito vale nuestro body nuestro cerrar de body y aquí he puesto un h1 una cabecera de simpsons esperemos que la fox no nos denuncie vamos a hablar del especial halloween y un parrofillo vale en un especial de halloween de los simpsons mira el tiempo sabe lo que le voy a escribir los zombies pero me dio dice zombies es atacan springfield ya sabéis que aunque le dé a intro aquí no importa varios zombies es se acercan a homer diciendo cerebros cerebros lo miran lo estudian atentamente y tras unos segundos de dudas se van diciendo cerebros cerebros con lo que es homer escape vale y cero el párrafo estamos a guardarlo como html la vamos a llamar color 1 y ahora vamos a crear un archivo nuevo el css asociado vale que va a tener su body la etiqueta body cualquier cosa que vaya en el body va a tener background color rgb 200 200 200 200 vale se va a hacer con lo de fondo h1 los h1 aparte de que es un texto más grande va a tener el color 4 4 5 40 5 30 90 90 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.